En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, logran un importante resultado contra el GAO Armado Organizado ELN, en el departamento de Norte de Santander, municipio de Ocaña, con regimiento de Buenavista. A través de actividades de inteligencia, se logra, en un puesto de control, de tener dos vehículos y la captura en flagrancia de un sujeto, quienes movilizaban importante material de explosivos y de municiones, podemos destacar entre ellos media tonelada de R1, suministro importante para la fabricación de artefactos explosivos, 100 minas antipersonales, un mortero calibre 60 de fabricación artesanal con 29 granadas, Con este importante resultado, protegemos a la población civil, las unidades militares y, por supuesto, la infraestructura crítica del Estado. Mencionado sujeto capturado en flagrancia, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Gracias.